Bueno, yo creo que desde Canarias sería un sacrilegio no hablar del turismo. Creo que Canarias ha perdido una oportunidad única para convertirse en un oasis real en este desierto mundial ante la pandemia que estamos sufriendo. Cuando estábamos confinados era el momento pertinente para controlar con test masivos a la población canaria, saber dónde podían haber índices de contagio, saber cómo controlar esa situación y saber cómo mejorarlo. Para entonces sí, abrir las puertas y permitir la entrada de turismo, permitir la llegada desde el exterior, también con controles, también con test en llegada y con test en salida. Eso hubiese hecho que esta tierra, Canarias, que depende tanto del turismo, se hubiese convertido en el único lugar del mundo donde existía seguridad para no contagiarse. Pero hemos perdido la oportunidad, o la han perdido. El gobierno de Canarias no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, hablar de economía en esta tierra es hablar del turismo y ahora hay que hablar de corredores seguros, de destino seguro. No podemos hablar de COVID-free, nadie puede garantizar que no exista el COVID, pero sí de que Canarias sea un destino seguro. Y al mismo tiempo, tenemos que virar la mirada hacia la construcción. Hay que ayudar a ese sector para que sea el sostén de la caída, más que probable, que pueda dar en estos momentos el turismo en nuestra tierra. Bueno, yo me voy a remitir a lo que ha sucedido en estos últimos días con la reunión del CES, quien ha invitado a una manifestación masiva en la isla de Tenerife hasta las puertas de presidencia del gobierno, exigiéndoles test en llegada a los aeropuertos, a todos los turistas, que garanticen que esto va a ser un lugar seguro, que garanticen a los países de origen que no tienen que hacer cuarentena, en definitiva, lo que están persiguiendo es salvar la temporada de invierno. Ya habían dado por perdido la temporada de verano y sin embargo estaban trabajando en la de invierno y se han visto solos. ¿Y quiénes se han visto solos? Los que se la han jugado, los que han puesto el dinero sobre la mesa, los empresarios, el sector privado. Y ellos ahora se encuentran en situaciones vergonzantes, se encuentran en situaciones penosas. He estado visitando algún hotel en el puerto de la Cruz donde ves aquellas piscinas vacías, aquellas habitaciones cerradas, no oyes ruido. En definitiva, creo que es desolador lo que estamos viviendo en estos momentos con un gobierno dominado absolutamente por el gobierno central, con un gobierno, el de Canarias, cómplice ante las situaciones que estamos viviendo. Sí, bueno, cuando hablamos de la inversión privada, hablamos de algunas inversiones locales, también internacionales o nacionales, que en definitiva han puesto la mirada en Canarias como un lugar rentable, como un lugar en el que se puede llevar a cabo esa acción productiva inversora, pero la realidad les está quitando la razón, por desgracia, les está quitando la razón. Yo creo que estamos en el peor momento con el peor de los gobiernos posibles y eso es lo que no nos está dando pie a ver la luz al final del túnel.